Marcador oficial de décima carrera, primero el 9, Empire North, segundo el 13, Manifeste, tercero el 12, Espedigüeño, cuarto el 8, Maxi Waite, quinto el 7, Casio, sexto el 5, Televisivo. El ganador de esta competencia, Empire North, fue criado en el Aras Dilú, Stud Aras Dilú, cuidador Horacio Torres, jockey Mario Fernández, carrera ganada por varios cuerpos, 7, del segundo al tercero, dos cuerpos y medio, tiempo empleado, 1 minuto 46 segundos con 74 centésimas. ¡Gracias! 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 la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.700 metros agrupados los competidores salen a hacer la delantera por el lado de la cancha de la once y el cinco por dentro lo hace el tres, muy cerca el uno avanzando el cuatro, a cuerpo este el seis a medio cuerpo quedó competidor número trece por el lado de la pista, muy cerca viene avanzando el número siete, más atrás lo hace competidor número seis, muy cerca el cuatro a varios cuerpos lo hace el competidor número uno muy cerca el ocho que cierra la marcha están ya en la señal de marcatoria de los 1.200 metros y al frente de las acciones el número once por los tiros de la pista, pequeña la ventaja sobre el competidor número cinco muy cerca viene avanzando el uno por dentro a tres cuerpos lo hace el trece más atrás el tres muy cerca el doce, luego el cuatro el siete, el nueve, el seis, a varios cuerpos un y ocho cerrando la marcha ya están en la demarcación de los 900 metros y el once por los tiros de la pista, tiró cuerpo escaso de ventaja sobre el competidor uno a dos cuerpos viene avanzando el número trece, a cuerpo medio queda por fuera el doce, a dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número tres, a medio cuerpo el cinco más atrás lo hacen el nueve, el cuatro, el siete, el seis a varios cuerpos quedaron el ocho y el uno que continúa cerrando la marcha están ahora en los 600 continúa la lucha en la vanguardia uno va por dentro, por fuera el once se va acercando el trece a los punteros los propios del competidor número doce a tres cuerpos ha quedado el número tres a medio cuerpo este el cinco abierto el número siete más atrás viene avanzando el seis ingresan a la recta principal cuatrocientos metros finales y el número trece pasa a comandar las acciones estira tres cuerpos de ventaja sobre el doce a medio cuerpo este no se competió el número nueve más atrás viene avanzando el trece, el once luego el siete, el cinco y el cuatro doscientos metros finales el nueve por el lado exterior de la pista alcanzó la delantera estirando tres cuerpos de ventaja sobre el trece a cuatro cuerpos queda el doce a varios cuerpos viene avanzando el ocho y el siete, cincuenta metros finales nueve marcando el camino con la ventaja sobre el trece y el doce van a cruzar el disco nueve con ventaja sobre el trece el doce, más atrás el ocho, el siete, el cinco y cruzaron el disco dividendos de décima carrera a ganador por el número nueve tres con treinta a segundo dos con veinticinco a tercero uno con setenta y cinco número trece a segundo seis con veinticinco a tercero tres con quince número doce a tercero uno con cuarenta apuesta exacta nueve trece doscientos nueve pesos con cincuenta imperfecta nueve trece trece nueve ciento treinta y cuatro pesos con noventa trifecta nueve trece doce doscientos cincuenta y ocho pesos con veinte la doble cinco nueve mil ciento veintisiete de pesos con diez tres Gracias. Apuesta quíntuplo, 16, 5, 11, 5, 9, con 5 aciertos, vacante, con 4 aciertos, 326 pesos con 35.